Chicos, los espero el 12 de agosto en el Polideportivo número 1 de San Fernando. A las 11 de la mañana tienen que estar todos porque vamos a pasar un día espectacular. Un feliz día del niño para todos. Estoy súper feliz porque muy prontito voy a estar cerca de vos. ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi!